Estoy seguro En serio que esto está demasiado reñido entre Wario y yo En serio que quedó muy molesto desde el último duelo, ¿verdad? No quiere verme ganar la estampa de la bon... De... Lámpara mágica Si tan solo tuviera alguna caja para robar objetos Si tan solo Vamos, dame algo bueno Rocky Raceway Ese es de los caballos, ¿verdad? Ah, sí, ok Súbete a tu caballito y la carrera Utiliza los paneles de zanahoria para ir más rápido Aprieta alternadamente A y B o Z Ya no es demasiado rápido Empezará a dar vueltas tu caballo Entonces ve más lento cuando tu... Cosa de las zanahorias se vaya a bajar Ok ¡Sí se puede! ¡Corre, Luigi! ¡Corre! Mueve esas patas No, no está la zanahoria Vamos ¡Eso! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Luigi! Vamos ¿Dónde está el par de la zanahoria? ¡Eso corre! ¡No! 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 ¡El mono! ¡Gané! ¡Perdí! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Repetición instantánea! ¡Por una nariz! ¡Por una nariz! ¡Wow! En serio pensé que había ganado el mono Oh, literal Por una nariz Ah, 69 monedas Nada mal Uh, espera Si logramos que... Uh, Happening Star Creo que ya a Wario le había tocado eso Uh, puedo aún ganarle a Peach en monedas Si tan solo Lograr robarlas con mi Bowser suit Por favor, Peach No 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 voy a ver No puedo ver No estoy viendo nada No estoy viendo, lo juro Juro que no estoy viendo Oh, no ¿Ah? Oh Ok Pudo haberme dado más monedas Best chance time ever Oh, Dios Ok El mono va por la lámpara, no Va por la estrella Wow Oh, ese chance time pudo haber salido Tan bien y también tan mal Se me hubiera dado como No sé, un montón de monedas Hubiéramos cambiado de monedas Hubiera sido tan hermoso Oh, Dios Muy bien ¿Cuántos turnos quedan? ¿Como tres? Ya ni sé Uh, uh, uh Bueno, el mono tiene una estrella Cerca de mí, cerca de mí, cerca de Luigi Cerca del buen Luigi Uh, not even close No es que el mono va hacia Boo El mono va hacia Boo Y eso no es bueno porque yo tengo más monedas A ver algo bueno, por favor Offal Tower Ok, no soy tan malo en Offal Tower Creo Muy bien, hay que subir la torre Si se puede Solo tengo cuidado con los hermanos martillo Porque siempre salen donde no los veo Y me golpean con sus estúpidos martillos Vamos Uy, estuvo cerca Ajá Muy bien, ya casi lo logro Ay, eso Me arrepentí ¡No! ¡Lo pensé mucho! Uy, aún así gané Espera, ¿gané o ganó Wario? Gané ¡Uf! Por nada Ay, dudé demasiado de mí con esos martillos Y aún así me golpearon ¡Wow! Ok Ok 86, 87 monedas Si consigo 21 monedas más o 22 ¡Princesos! ¡Turnos! Necesito Que la princesa Se ponga enfrente de Luigi Espera No hay nadie cerca aquí, ¿verdad? Espera, ¿dónde están todos? ¿Dónde está la princesa? D.K. está hasta allá Wario está hasta allá Y Peach está atrás de mí De nada me sirve usar mi Bowser Sota ahorita Cuatro ¿Puedo ir? No 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 voy a ir con Bowser Definitivamente no voy a ir con el Rey Koopa A ver, Toad ¿Qué tienes bueno? Una parte de mí Que era el Golden Mushroom Siempre es bueno poder tirar más 83 monedas Peach, tira un número alto ¡Princesos! ¡Adelántate! ¡Adelántate del gran Luigi! Solo quiero robarte tus dulces monedas ¡Princes! ¡Oh, me va a robar a mí! Y me va a robar como 20 Y ya todo mi plan va a valer madres Of course Todo mi plan de 18 No había repelente Si no lo hubiera comprado No me fijé Me va a robar 21 Por supuesto ¡Estaba tan cerca de acercarme a la estrella de monedas! ¡DK! ¡Ah, demonios! Este tablero está muy reñido Sí está Sí está muy interesante el final Porque aparte queda Wait ¿Queda un turno? Oh, fuck Queda un turno No te atrevas a ir de nuevo con Boo Don't you even dare Me... Y no me digas que le alcanzé Ok, no le alcanzé para robarme al menos Todos contra el mono Vamos Handline and sinker Es donde tenemos que agarrar al mono Que es un pez, ¿no? Sí, ok Ah, no Él tiene que atraparnos a nosotros Swim forward Ok Tengo que separarme de los otros idiotas ¿Por qué estoy yo tan cerca? No, ¿qué haces, Luigi? ¡No! ¡Ah! ¡Wow! O sea Tenía que estar girando El stick ¡Ah! Bueno Bueno Aún así no le alcanza para robarme estrella Algo es algo Último turno Oh no Creo que Wario se va a llevar Happening Wario se va a llevar Happening ¿Cierto? Oh no Eso no me agrada Dame un número alto, por favor Eso no es un número alto Ese está Es en serio Nueve Ok Peach se va a llevar Peach se va a llevar Coin No, no me robes Por favor Gracias Peach se va a llevar Coin Happening se la va a llevar Wario Sin La única forma que tengo para ganar Es ganar minigame Y según yo Minigame estaba de la repatada Desde el principio Entonces Love Jam Presiona el botón que aparece En cada Tronco para Golpear tantos como puedas Ok Si presionas el botón incorrecto No podrás Ok A, B y Z ¿No? Vamos Reacción Eres bueno en esto Z A A Vamos Wario Tú puedes hacerlo Ah, ese no es B Vamos Ok ¿Ganamos? Por dos troncos Bien Es que al principio No gané ni un solo minijuego Entonces eso me está preocupando Muchísimo Esto fue el último turno Y quedé con 78 monedas Oh no Los bonus van a determinarlo Todo Oh no Ok Todo depende de minigame star Porque happening yo nada más caí en dos Y según yo Wario caí en tres A menos que Wario no gane happening Ok, ¿Qué están los resultados? Número de estrellas Ok Número de monedas Las estrellas bonus Cada ganador recibirá una estrella Minigame star Es para Luigi Yes Oh Coin star es para Peach ¿Quién se llevó happening? Se le llevó Wario Wario Si no hubiera ganado un minigame Guau Si gané No vi mal ¿Verdad? Si gané Si gané Por favor Se lo suplico Adiós mono Adiós princesa Por favor Oh, gané Guau El ganador es Luigi Oh, wow Luigi es the winner Luigi es the winner Wow Necesito verlo en los resultados detallados Necesito ver esto Wow Si les gané por bastante Yo pensé que había ganado por nada Pero si Si esa es la de Highest number of coins Si Gané 83 de minijuegos Ellos ganaron con el 61 Di que estaba en segundo lugar Yo pensé que había perdido Si fue por El último happening El último happening Fue el que le dio Guau Esto estuvo sub B Oh, come on Bueno Conseguí un rango B No importa Gané Que es lo que me interesa No sé para qué sean eso De los star levels No me importa Solo sé que Ah Increíble Luigi Increíble Luigi Ahora Te entregaré La estampa De la amabilidad Eso quiere decir No tan rápido Yoshi ¿Qué haces aquí? No tengo idea De lo que está diciendo ¿Desde cuándo hablas Yoshi? Ok Yo soy el más amable De todos Entonces esa estampa Me pertenece a mí Es lo que está diciendo Come on Yoshi Somos amigos No hagas esto No hagas esto ¿Qué haremos ahora? No Dejen de estarse peleando Debemos decidirlo Con un duelo Iremos hacia el mapa De duelo De Arrowhead Ok Pues ya que Pero bueno chicos Después de un Tablero Bastante Cardíaco Bastante Yo creo que aquí Le vamos a dejar al video Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Mario Party 3 Iremos al mapa De Arrowhead Para tener un duelo Contra Yoshi Y ver quién gana La estampa De la amabilidad Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patrón L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Chau Chau